Las cenizas del expresidente cubano Fidel Castro serán trasladadas en una caravana de cuatro días desde la Habana a Santiago en el extremo oriente del país, cuna de la revolución donde serán sepultadas el próximo domingo. El recorrido de los restos de Castro durante unos 900 kilómetros seguirá a masivos homenajes celebrados este lunes y martes en la Habana en honor del dirigente histórico cubano. Con la caravana, el funeral recordará a la inversa, la marcha que los guerrilleros encabezados por Castro hicieron para celebrar el triunfo de su movimiento guerrillero en 1959. Fidel Castro murió la noche del viernes 25 de noviembre a las 22.29 horas locales a los 90 años de edad, una década después de abandonar la presidencia de Cuba, la que ocupó por casi 50 años. De acuerdo con el programa oficial para el funeral, cuando la caravana llegue a Santiago, se celebrará un acto de masas en la plaza Antonio Maceo de la capital santiaguera. La ceremonia de inhumación será el domingo 4 de diciembre en el cementerio de Santa Ifigenia, donde yacen los restos de José Martí, el héroe nacional de Cuba. Con información de Isaí Ángeles e imágenes de Arturo M. Toraya y David de la Paz, Notimex.